y vean esto ella brothers Michelle Salas fue a visitar a su papá ayer a Bogotá, Colombia al segundo concierto que ya no había venido y de repente se dejó venir se dejó visitarlo y vean que linda está lo único que le pido a Dios es que Michelle Salas no le vaya a pegar la gripa que traía traía un griponononon que no se lo vaya a pegar a su papá porque anduvo en el camerino y anduvo poseando muchas cosas ojalá no lo haya contagiado porque no necesitamos que Luis Miguel ahorita vuelva a recaer y siga cantando Ronco como toda la primera parte de la gira caray, sería horrible y este fue otro de los invitados no del segundo show pero sí del primero Maluma Brothers con su mamá qué buena onda que llegó a la mamá de Maluma a ver a Luis Miguel que obviamente la mamá debe ser súper fan de Luis Miguel y también Maluma por ende porque la mamá de Chavito de haber estado limpiando y trapeando la casa y Maluma pues oía las canciones de Luis Miguel mientras la mamá las ponía para limpiar y trapear y andar acá moviendo la escobita así muy coquetamente pues Maluma se aprendió las rolas y vean cómo lo disfrutó la divina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!